La parcha de esta semana se llama METZOIRO. La traducción de la palabra METZOIRO es una persona que tiene la enfermedad ZORAS. ZORAS, como aprendimos en la parcha pasada, PAYAS TASDRÍA, era una enfermedad que aparecían manchas en la piel de la persona, en las ropas de la persona, en las paredes de la persona, y nuestros sabios explican que la razón por la cual aparecían estas manchas es porque la persona hablaba LOSCHENHOR, mala lengua, hablaba de este, hablaba del otro, verdades, mentiras, todo tipo de cosas. Y esta persona, más allá de que tiene esta enfermedad que se llamaba ZORAS, que Dios por así decirlo advertía con este tipo de enfermedades, como explica Maimonides, Rambam, primero aparecían en las manchas en las paredes, luego aparecían las manchas en la ropa, luego aparecían las manchas en las personas, si no se daba cuenta, era echado por así decir fuera de campamento, dejado solo, él separó a gente hablando mal de este y mal del otro, generó daño a gente, entonces él era separado, se lo separaba él o ella, es lo mismo. Ahora bien, este es un tipo, METZOIRA, es una persona con esta enfermedad, se llama METZOIRA. En la parcha de esta semana se aprende todo el proceso de purificación de esta persona. Pero cuando uno analiza un poquito más en profundidad la palabra METZOIRA, vemos que hay MOITZIRA, MOITZIRA significa en hebreo que la persona sacaba el mal, hablamos mal de este, mal del otro, todo esto, sacaba mal. Pero de vuelta, cuando uno analiza mayor profundidad todavía, podemos ver esto justamente en forma opuesta. METZOIRA, esta persona con la enfermedad Zoraz, esta persona que sacaba el mal, en realidad era una persona espiritualmente tan pero tan elevada que era MOITZIRA, todo lo que tenía de mal en su interior, ya lo sacó para afuera. Estaba totalmente refinado, al punto tal que nuestros sabios dicen que MOSHIRA se llama Jibro de Beis Rebi, así aparece en el Talmud, un METZOIRA de la casa de Rebi. Rebi, Rabi Yehuda Anasi, era descendiente de la tribu de Yehuda, y MOSHIRA que es descendiente de la tribu de Yehuda también, entonces a MOSHIRA se lo llama el METZOIRA de la casa de Rebi. Al Beis Amitosh o el templo se llamaba METZOIRA también. Quiere decir que estamos hablando en realidad de algo extremadamente elevado, lo podemos ver en forma negativa, es un tipo que saca mal y habla mal y sale fuego por la boca de lo malo que habla de los demás, o lo podés ver en forma positiva, que MOITZIRA es una persona que ya sacó todo el mal de su interior, ya no le queda nada. En conexión a esto, es interesante mencionar que cada uno de nosotros tenemos el potencial para ser un METZOIRA, para ser un MOITZIRA, o sea, o utilizamos nuestro potencial para sacar el mal y hablar mal de los otros, etcétera, o utilizamos ese mismo potencial para erradicar, quitar de nuestro interior todo el mal. Y en conexión al 11 de Misa, que es el día del cumpleaños del Rebe, que es hoy, cuando estés dando esta clase, el Rebe era, entre comillas, un METZOIRA. Entre grandes comillas, una persona que quitó todo el mal de su interior y a través de esto, de ser la cabeza del pueblo de Israel, él le dio una abraja, una bendición a todos los seres humanos de su generación, de tener esta posibilidad, este potencial de quitar el mal de nuestro interior. Que en este día tan especial, tan cerca de Shavis, tan cerca del cumpleaños del Rebe, quiero decir, en el día mismo del cumpleaños del Rebe, en donde la Neshomet, el alma del Rebe, ilumina con muchísima fuerza, que nos dé fuerza a nosotros, para utilizar efectivamente ese potencial para ser METZOIRA, para ser aquellas personas que quitemos de nuestro interior todo lo negativo, nos refinemos al punto tal que podamos ver y participar de la venida de Moshiach pronto en nuestros días.